Y en un hospital terminó una mujer que fue víctima de un robo. La víctima estaba en la parte posterior de un edificio cerca del hospital Spahn Memorial cuando un hombre se le acercó para robarle su bolsa. El atacante la tiró al suelo y luego la golpeó en el rostro. Sus heridas fueron menores, pero aún así tuvo que ser llevada al hospital para que la revisaran. La policía aún está tras la pista del sospechoso.